Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos aquí por un nuevo video para el canal y esta vez de un top de las 10 criaturas misteriosas y mitológicas que creías que existen, pero en realidad no lo es. Bueno, estaba pensando en querer hacer un top de los 10 mejores animes, pero me di cuenta que tenían derecho de autor y ahora... Estoy haciendo el mismo top pero del tema que les dije. Ok, sin nada más que decir. Empecemos... Número 10 Monstruo del lago Ness El monstruo del lago Ness, es una criatura misteriosa y poco kawaii ya que esta criatura, se está apareciendo raras veces en uno de los lagos más profundos de agua dulce. Su primera aparición fue en Inglaterra tomado con el nombre de Nessie. Según algunos científicos, afirman que las pruebas de esta criatura, apoya en realidad su existencia, que en la cual no son convincentes y es considerada como fraude o identificación errónea. La creación de este mito nos conlleva en la época antigua cuando los antiguos pobladores ven una criatura, presente en el río y lago Ness. Pucha si yo hubiera esta en Inglaterra, yo hubiera investigado este lugar. Pero como soy escéptico, no me tomo en cuenta si es que es real o no, bueno seguimos. Número 9 Kraken Kraken es conocida una criatura mitológica que es parecida al pulpo pero de tamaño grande, ya que tiene un aspecto no tan kawaii, se dice que Kraken puede arrasar desde barcos con tripulación hasta submarinos. Aunque el nombre Kraken nunca aparece en las sagas noruegas, hay monstruos marinos similares, el Afgufa y Linkwakr, ambos descritos en la saga Barod y en los textos noruegos de 1250, con un Xiskuxxha. Carlos Linio incluyó al Kraken como cefalópodo con el nombre científico de Microcosmus en la primera edición de su sistema Nature en 1735, una clasificación taxonómica de organismos vivos, pero excluyó al animal en ediciones posteriores. El Kraken también es extensivamente descrito por Eric Pontopidan, obispo de Vergen, en su Historia Natural de Noruega. Al Kraken lo comparan como mencioné antes. Está comparado con el pulpo o calamar gigante. Número 8. Medusa. Como en la mitología lo dice, es una criatura actónica de apariencia femenina. Se dice que cuando una persona mira a Medusa, se convertiría en piedra. Perseo fue el único guerrero griego que habría logrado decapitarla y luego usarla como arma para lograr vencer a sus enemigos. Después de ese hecho se la dio a la diosa Atenea para que la pusiera en su escudo de nombre la Ejida, desde la antigüedad clásica. La imagen de la cabeza de Medusa aparece representada en el artilugio que aleja el mal conocido como Gorgoneion. Número 7. Cíclope. Cíclope es una criatura también mitológica y con un aspecto no tanto de kawaii que posee solamente de un ojo. Solamente existen cíclopes de dos generaciones. Primera generación. En la primera generación tenemos que los cíclopes eran hijos de Urano y Gea, conocidos artesanos y constructores. Eran con un solo ojo en mitad de la frente y un temperamento horrible. What the fuck? Según Eciodo, dice que eran fuertes, testaduros y de bruscas emociones. Segunda generación. En la segunda generación se presumía que los cíclopes fue una primitiva tribu de monstruos gigantes de un solo ojo descubierta por Odisea. Se dice que estaban estrechamente relacionados con los gigantes y con la tribu fenicia los Fayakai, surgidos en la gota de sangre que cayeron sobre Gea cuando Urano fue totalmente castrado. Número 6. Minotauro. Minotauro es una criatura mitológica que tiene un aspecto de cuerpo mitad hombre y mitad toro, él era hijo de Pacifá y el toro de Creta. El Minotauro estaba ubicado dentro del laberinto de Creta y se decía que 13 jóvenes, entre ellos 6 hombres y 7 mujeres, que servían de sacrificio para el Minotauro. En su historia mitológica de este era terminada cuando Teseo entró al laberinto de Creta y buscó al Minotauro para matarlo y acabarlo. Que en la cual el guerrero Teseo logró derrotarlo y decidió volver al punto de inicio. Ya que era totalmente grande el laberinto, utilizó el hilo que en la cual la dio Ariadna, hija de Pacifá y Minos que eran reyes de Creta. Pucha, ya que en mi opinión existen demasiadas versiones en la relación entre Teseo y Ariadna, pero nadie sabe cómo fue en realidad. Bueno seguimos. Número 5. Yeti. Yeti o también conocido como el abominable hombre de las nieves. La 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 música de Noob, esta es la canción que se debe responder cuando pasan cosas Noob. ¡Pendejo! Se creía que era el pariente lejano del orangután que habita en la cordillera del Himalaya hace millones de años. El Yeti está emparentado con el pie grande, el Yohu y el Kank. Sin embargo, no está relacionado con los osos. En algunos monasterios de Nepay se conservan restos supuestamente del Yeti, pero se descubrió que en realidad pertenece a un tipo de cabra local. Número 4. Chupacabras. El chupacabras tiene un aspecto de oso pequeño con una hilera de espinas desde el cuello hasta la cola. Se describe como un ser que ataca animales domésticos de zonas ganaderas y rurales. También la gente piensa que es un ser que no se conoce su existencia y teorizan que viene de otro mundo. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte como México y al sur, América Central y América del Sur, especialmente países como Panamá, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas del sur de Estados Unidos. La gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas. En el caso de los avistamientos ocurridos en el norte de México y al sur de los Estados Unidos, se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. Número 3 Centauro Centauro es una criatura que tiene la cabeza, los brazos y el torso de un humano y el cuerpo y las patas de un caballo. Su origen todavía no se sabe, pero según el antropólogo Robert Griffiths especuló con que los centauros de la mitología griega fueran una reminiscencia de una secta prelénica. El personaje general de los centauros es el de seres salvajes, sin leyes ni hospitalidad, esclavos de las pasiones animales. Dos excepciones a esta regla son Folo y Quirón, que expresaban su buena naturaleza, siendo centauros sabios y amables. Número 2 Gárgola Para explicar mejor esta criatura, existen vídeos que comprueba acerca de su existencia. Esta criatura fue captada en la localidad de Truro en Inglaterra el 11 de octubre de 2013. Los escépticos han tratado de refutar la existencia de la gárgola, afirmando que el vídeo es simplemente un montaje. El extraño minido tiene los ojos brillantes y se mueve de una manera natural muy rápidamente. No sé yo, pero ¿qué piensan ustedes? Para entender el tema les dejo este vídeo para que lo puedan opinar mejor. Dejen en sus comentarios de lo que opinan acerca de la actividad de Truro en Inglaterra. Existencia de la gárgola, bueno seguimos con el primero del top. Número 1 Hombre polilla El hombre polilla o hombre burro tiene un aspecto de humanoide de más de 2 metros de altura, con grandes alas que se repliegan y lo cubren parte del rostro, la espalda y los brazos según los testigos que vieron a esa criatura. También, alternativamente se le enmarca los ojos rojos en una cabeza poco definida unida directamente al tronco lo que daría ser de tenencia de aspecto de polilla o búho. A este hombre polilla se le representa como heraldo de desgracias y muerte. Bueno chicos, para terminar esta parte, sé que ustedes dirán que... Y bueno chicos, la respuesta es simple, me demoré porque en ocasiones sufro de problemas familiares y a veces no se puede resolver y que para hacer el top se necesita demasiado tiempo para hacerlo y es por eso que no pude. Bueno, les propondré algo, quería hacer el segundo capítulo de Five Nights at Freddy's Sister Location comenzando desde la noche 4, pero tuve de 5 a 10 interrupciones porque cada vez que intento pasar se me hace muy complicado y es por eso que les diré que me voy a saltearme la noche 4 y hacer la noche 5 para el segundo capítulo, no lo sé que dicen ustedes. Y nada más eso, ok, vamos a empezar con lo que ustedes estaban esperando y cuál es. Los saludos, ok. Ok, no mencioné a 3 personas porque se los deje para las menciones honoríficas que son los saludos especiales bueno. La primera mención honorífica va para 3 personas y son Arceliulco Arce, Vicky Waman Hurtado y la persona más importante, que más estimo y está dentro de las menciones honoríficas es para Valery Kisper Ramos. Ok. Son todos los saludos y las menciones honoríficas que dije. Ok, ahora les voy a pasar a Jeff TheKiller15 sobre la continuación de lo que dirá, así que adelante Jeff. Ah, y ojo, no se olviden también seguirme porque ya tengo la página oficial de mi canal, no se olviden entrar a Facebook, ahí les voy a dejar el link en la descripción, que está en Facebook, mi página oficial que es Jeff TheKiller15. Tanto en Facebook como en Twitter también me pueden seguir, ahí para la gente que está interesada, ahí me pueden seguir. Y bueno, eso nomás para informarles, así que les digo, jueganse mucho a suscribirse, nos vemos hasta la siguiente. Mi nombre es Jeff TheKiller15, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!